Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más que tenemos allá afuera pues seguimos con los mercados en rojo, plano pero se mantienen en rojo ante los earners de dos compañías importantes que presentan hoy en la tarde que va a ser Google y Microsoft que pueden cambiar el rumbo del mercado seguirnos yendo hacia abajo o si presentan bien estas dos compañías seguir impulsando los mercados hacia arriba también en unos cuantos minutos vamos a estar conociendo como se encuentra el mercado laboral estamos recibiendo del mes de diciembre oferta de empleo cuantos puestos de trabajo estuvieron disponibles para diciembre para ver como está ese mercado laboral mañana empezamos a recibir datos de empleo sector privado también tenemos ayer un pago el mañana muchachos que no se nos olvide a las dos de la tarde decisión por parte de la reserva federal también que el mercado ya está asumiendo que la reserva federal no va a hacer ningún cambio en la política monetaria que va a dejar los tipos de intereses tal cual como los tenemos en este momento en rango 55, 550, 97,9% de probabilidades bajamos más abajo vámonos para marzo ante los datos de empleo acá también se está pensando en pausa 52,9% un recorte de 0,25 46,2% antes de cifras esto está ocurriendo de empleo encuesta también sobre los puestos de trabajo las ofertas de empleo y Jerome Powell esto puede cambiar el panorama todo mañana muchachos esto va a cambiar dependiendo de los datos macroeconómicos que hayamos recibiendo y también las palabras de Jerome Powell el día de mañana otra cosa importante probabilidades de recesión según Goldman Sachs a esta hora 15% probabilidades para 2024 que entremos en una recesión recuerda recesión desde enero a finales de las elecciones no vamos a escuchar palabritas recesión por ningún lado finales de 2024 posiblemente escuchen nuevamente recesión principio de 2025 dependiendo como esté la economía mercado laboral inflación y conflictos bélicos allá afuera que también están afectando pueden afectar a futuro y con esto muchachos pasamos a revisar las noticias que tenemos a este momento los precios de la vivienda comenzaron a enfriarse en noviembre después de 9 meses consecutivos de ganancias además UPS anuncia recortes de 12.000 puestos de trabajos y dice que el volumen de paquetes disminuyó en el último trimestre recordemos que UPS está perdiendo terreno frente a Amazon los precios de petróleo caen mientras jamás considera una propuesta de tregua el mercado monitorea la respuesta a los Estados Unidos al incidente que sucedió en el Mar Rojo el Fondo Monetario Internacional espera un aterrizaje suave para la economía mundial en 2024 además se eleva las perspectivas del Producto Interno Bruto Mundial gracias a la fortaleza de Estados Unidos y el apoyo fiscal de China crecimiento que están viendo a nivel global para 2024 3,1% para Estados Unidos 2,1% Producto Interno Bruto es esto Alemania 0,5% Área en Europa 0,9% revisamos China un crecimiento de 4,6% la India de un 6,5% Brasil la tenemos acá con crecimiento de 1,7% Alibaba presenta una solución sin servidor para utilizar herramientas de inteligencia artificial para empresas la acción a esta hora retrocediendo 1,49% tocando 72,49% oportunidad si estamos pensando a largo plazo con esto nos vamos rápidamente a los gráficos comenzamos con Ford que está reaccionando positivo a los series de General Motors pero también está recibiendo un pedido grande de camionetas eléctricas por parte de Ecolas por eso lo vemos subir ese casi 2% zonas que se trae Ford de la zonita de los 9,66% revisamos General Motors y tiene General Motors y esto es lo que estamos haciendo gap alcista que nos dejó la zona de los 38% si quieres sacar ganancias o continúas con el movimiento la compañía de comida para mascotas tenemos acá 18,86% la zonita que también vamos a estar vigilando los 16% ya a partir de los 18% para mí se ve interesante Sociedad Química Minera tocó o se acercó a nuestra zona a primera hora de los 44,89% para rebote a la 20% o la 50% esto sigue siendo bajista otra zona que vamos a estar buscando también la zona de los 35,53% si tú te sientes cómodo la zona de los 44% si te viene a tocar la zona de los 40,90% pues ahí es donde la vamos a esperar si no pues buscamos los 35,53% compañía de litio déjame revisar a Albert Maud donde la tenemos también que es otra que estamos vigilando por doble piso en los 111, 112% para rebote porque esto sigue siendo muy bajista cualquier impulso ya sea la 20, 50, 110% o la zona de los 152% estaríamos sacando ganancias sacando profit esto la zona que nosotros estamos buscando la zona de los 75% o los 88 dólares revisamos a esta hora cómo se está moviendo Tesla porque Tesla la tenemos o la hemos tenido en zona interesante se mantiene en zona interesante pero espero que si te gusta Tesla la agarraste a partir de los 180 que por lo menos ya 10 dólares o más de 10 dólares estamos ganando por cada acción que compramos de Tesla a partir de los 180 y sigue estando a los 180 nuestra oportunidad 61.80 de Fibonacci si perdemos esa zona vamos a los 152 buscando 76.4 ok que sería otra entradita interesante largo plazo ok largo plazo muchachos con Tesla porque las proyecciones para 2024 no fueron tan interesantes que le gustaron al mercado la que los lanzó el día de los earnings ok hoy estamos esperando compañías importantes que presenten earnings al cierre una de ellas va a ser Microsoft 4.11 a esta hora para operar ante los earnings es complicado cualquiera puede operar si te gusta el riesgo ahí está 4.10 yo esperaría los números si los ganas bien porque estamos dentro ya si los fallas 20 50 364 110 200 cualquier movimiento con fuerza hacia abajo es oportunidad para nosotros para Microsoft pero si Microsoft lo falla brother el mercado lo va a sentir porque tiene mucho peso allá afuera pero creo que esta compañía nos va a sorprender el día de hoy con muy buenos earnings y con buenas expectativas para 2024 esperemos que sea así si no es así y lo falla a buscar oportunidades otra que va a estar presentando el cierre va a ser Google son dos que pueden mover el mercado 154.80 a esta hora ante los números igual la 20 ok retreo de la 20 50 la 200 los últimos cernes hizo que esto cayera con fuerza así que alguna proyección mala para Google oportunidad esta va a ser oportunidad no va a decir es que Google no sirve porque está fallando sus números no oportunidad y en letras mayúsculas oportunidad si esto lo falla no soy transgreso financiero ni pretendo serlo pero si esto falla hoy a las 4 de la tarde 4 o 5 donde van a empezar a presentar falla sus proyecciones para 2024 o están por debajo de las estimaciones oportunidades cualquier retroceso pegadito a la 200 cercana a la 200 va a ser nuestra oportunidad y lo va a sentir el S&P 500 y lo va a sentir también el Nasdaq recordemos que las tecnológicas están ahí en el Nasdaq en Amazon no estamos haciendo nada muchachos a esta hora tenemos Apple 191 la 200 180 que estamos buscando Nvidia 628 no estamos haciendo nada así que las tecnológicas que no tenemos nada que hacer muchachos necesitamos una corrección un poco más fuerte a la 20 o la 50 para tener esa oportunidad recuerda los mercados pueden ir haciendo altos cada vez más altos porque estos mercados están demasiado sarsistas Intel 43 zona técnica para un posible reboto si nos gusta si nos vamos a los 41 o nos vamos a la 200 la zona a los 36 91 también revisamos Qualcomm 148 la zona puede estar a partir de 235 rebote lo que antes era una resistencia se puede convertir en un soporte e ir a sacar ganancia a partir de los 157 160 también revisamos Texas Instrument 162 comenzando la zona de los 145 si te gusta 160 para rebote pues ahí va a estar 160 me gustaría más abajo así que nos movemos de una a Walgreens que sigue como oportunidad estamos pensando a largo plazo esos 22 JP Morgan nada es para sacar ganancias acompañar el movimiento lo mismo para Banco América City 55 todos estos bancos se te trajeron en buena zona City en la zona del doble piso 38 Banco América igual en la zona de los 24 a 25 dólares lo que estamos haciendo cajas acompañando sacando ganancias dependiendo de lo que tú quieras hacer porque esto tiene que quedar claro tú sacas ganancias y tienes la necesidad si eres trading si eres holding no haces nada si es acompañando el movimiento hasta donde te lleve ok Bava la zona de los 72 si te gusta la ves como oportunidad pues ahí tenemos un doble piso si no la esperamos a partir de los 66 que es la zona que me gusta Nio en oportunidad o en territorio de oportunidad a partir de esos 6 dólares es posible que pierdas los 6 dólares y venga a tocarte los 5 con 80 5.81 Baidu rebotando zona de los 97 si te gusta 104 105 para ir a largo plazo una compañía interesante de China ok PDD la parte baja del gap si la quieres esperar ahí a partir de esos 119 120 si no ahí donde está para posible rebote si no buscamos ISA 200 FUTO 47 buscando los 43 y la zona de los 36 esto lo tenemos ya bien definido tenemos a JD también 22 bajista en zona de oportunidad revisamos donde tenemos a Xp 8.71 no sé si te está gustando cruce bajista la zona de los 6.17 también va a estar interesante BlackRock 784 la zona es la 200 6.94 o buscamos sería interesante que veniera a tocar esos 610 donde se operó porque todos estos movimientos se hicieron y seguimos ahí dentro de BlackRock pensando a largo plazo revisamos también a Cigna que presenta esta semana no se hace nada ahí donde está al menos que te guste ok esos 2.99 a mí no me gusta operar cerca de alguna resistencia sino que operaríamos pegadito si te pica la mano a esos 2.92 si lo falla los CENIs de esta semana a la 200 el viernes presente para ser más exacto a la 200 280 o la zona de los 254 ¿por qué 254? porque ya operaste ahí si te gusta Cigna esta fue una zona por lo menos para hacer el primer movimiento cloro que también presenta resistencia no entramos en resistencia necesitaríamos que rompe apoyo en la 200 y nos vamos a 263 con Base ahí moviéndose positivo también siguiendo a BTC 133 buscando la zona de la 200 es lo que yo busco si la da interesante si no pues Nimo o esta otra zona también que puede ser un soporte importante a partir de los 110 111 revisamos esta es como moneda al aire ok esto es biotecnología farmacia 368 bajista muy bajista así que vamos a ir con cuidado ok aquí ponemos algo y a ver que sucede no es una recomendación de compra para ti ni mucho menos también tenemos a CVS CVS la zona de la 200 que ya te la dio esta misma semana con océanos de Humana 70 sonita interesante 64 también estamos vigilando revisamos a Humana donde se encuentra a esta hora porque es ahí donde tenemos oportunidad 366 si te gusta ahí está si no seguimos buscando los 350 346 también vigilando los 335 y la zona de los 293 para Humana United que para mí es la mejor compañía en seguros allá afuera la tenemos a los 503 si a ti te gusta 503 por debajo de Super Value si no buscamos la zona de los 480 que también puede estar interesante para corto para mediano o largo plazo si la quieres como primer movimiento si no seguimos teniendo paciencia a partir de los 441 los va a venir a tocar ni idea UPS 145 para UPS interesante 145 si te gusta rompiendo este doble piso yo no la veo nada mal yo no la veo nada mal por lo menos para un posible rebote si quieres ser un poco más conservador entonces lo vamos a esperar a los 132 ok ese movimiento sigue siendo bajista para UPS 145 144 si quieres ser el primer movimiento pues se ve interesante por lo menos para el trading déjame revisar FDX que estamos hablando de FedEx como se está moviendo 242 me gustaría más abajo no sé si te gusta ahí esos 242 si no seguimos buscando la zona de los 223 ok eso ahorita interesante ahí para FedEx rebote a las 50 a los 254 sacamos ganancias sacamos profit FIS 63 FIS ya se operó muchachos FIS operó el doble piso a partir de los 47 ok Snapchat porque hay gente que se enoja cuando nosotros decimos que hay que sacar ganancias en Snapchat y comparan a Snapchat ok con Meta no podemos comparar un muestro como Meta a la par de esta compañía ok que el movimiento que ha hecho que es interesante los 16 sí pero donde operaste tú estás comprando acá o compraste acá donde se te dio a partir de los 7.85 o la zona ok de los 8.47 antes de estos sonidos el día de los sonidos que también te hizo un movimiento un retesteo del cruce a partir de los 9.30 porque no es lo mismo entrar a esta zona que estar entrando acá 16.42 que estás pensando o comprando pensando ok monitoreando tratando de venir el precio que solo porque está bien o tocar los 81 dólares los puede venir a tocar nuevamente pronto no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que pasar para que esto venga a tocar ahí que puede ser pompeado posiblemente que te lo venga a tocar incluso superar sí pero como no tenemos la bolita de cristal para adivinar que esto va a venirlo a tocar peligroso peligroso que es un movimiento alcista que tiene sí movimiento y tendencia que lleva alcista sí ahí pero para comprar ya acá los 16 para estar especulando que esto lo va a hacer bien en los earners si lo quieres hacer ahí está cómo operamos un movimiento alcista retesteo de la 20 después de la 20 para continuación de movimiento si lo quieres hacer ahí está si los gana pues que te venga a tocar la zona de los 21 que es la parte alta del gap que tenemos lo vamos a dejar marcado porque si lo gana es posible que se venga a acercar o lo venga a tocar esos 20 o 21 dólares recuerda los gaps funcionan como resistencia como soporte aquí sería esto como una resistencia si lo gana y son buenas y buenas proyecciones ok pero no podemos comparar una compañía como esta a esta no lo podemos hacer ok este es un monstruo allá afuera esto es un monstruo nada que ver nada de que ver brother tenemos ahí es como que comparar es un equipo de fútbol el mejor equipo de fútbol o basquetbol o lo que sea con uno que esté en segunda división o allá abajo tercera división cuarta división en las categorías ok no es lo mismo esto aquí fue oportunidad todo esto fue oportunidad que todo esto se te dio si tú no lograste agarrar esta zona acá y estás comprando acá entonces sería un hipócrita decir aquí no me gusta y estar comprando acá arriba más caro solo porque tengo miedo de quedarme afuera y si tú quieres sostener esto a largo plazo pues vamos a largo plazo ok porque es muy buena buena compañía muchos pensaban que esto no servía que si iba a ir a desaparecer y lo mencionamos metaverso si deja de gastar mucha plata esta empresa va a rebotar y mira donde la tenemos ahí arriba porque sabíamos no lo mandamos a hacer un análisis fundamental en ese entonces mencionamos ha cambiado esto ha cambiado fundamentales no habían cambiado seguía siendo una compañía muy buena que estaba quemando mucha plata en el metaverso si y que se estaba enfocando y que aún se sigue enfocando en el metaverso pero sigue siendo muy buena compañía ok esta otra Pinterest también se te trajo muy buena oportunidad la zonita esta de los 16 la zona de los 20 de los 21 y ahí los 39 que estás haciendo los 39 si es trading que estás haciendo pues sacando ganancias y dejando el resto por si el movimiento continúa por si continúa el movimiento que esto va a venir a tocarme la zona de los 70 la zona de los 88 no lo sé este fermario ya no son 70 está más abajo esto hay que cambiarlo ok pero esta solita capa de rebote son interesantes por lo menos como moneda al aire como moneda al aire muchachos se ha utilizado Snapchat Pinterest así como estamos utilizando un montón de empresas claro que podemos especular pero lo que no podemos estar comparando de una compañía estas a la par de una de las grandes no lo podemos hacer o sacar de una de estas y llevarlo para una compañía de estas tampoco lo podemos hacer no vas a sacar billete de una calidad y llevarlo a un penny stop sacar del penny stop para llevarlo a una compañía buena y por qué te digo esto porque a veces invertimos viendo la gráfica y piensas que porque un activo financiero en X precio y en X tiempo estuvo que a 1300 dólares y ahora vale que un dólar dos dólares cinco dólares cincuenta dólares va a valer nuevamente esos mil dólares que en dos semanas un mes o un año ojalá que lo haga y excelente saca ganancias pero no podemos estar tratando de virar el movimiento más que todo en esas compañías ok que se disparan muchísimo porque esto fue muchachos de cuerda después de la enfermedad y muchas compañías ese impulso algunas lo están logrando como las grandes como microsoft nvidia amd todas estas y lo mencionamos en ese momento nosotros cuidado con estar operando estas compañías o estar pensando que todas van a venir a tocar el alto más alto que hicieron 2021 2022 porque algunas si lo van a hacer las grandes algo estas solo se van a quedar en el nintendo y quizás solo vamos a quedar ahí por mucho tiempo esperando a que esto venga a tocar esa zona y a ver cuánto tiempo vamos a estar ahí atrapados con nuestro capital no podemos hacer esto ok algunas si lo van a hacer y están viendo que lo están haciendo las grandes ok ahí se mete capital ahí no tengas miedo de invertir en compañías de calidad siempre hay un riesgo así sea la compañía muy buena pero un meta un microsoft un nvidia un amd un tsm un google un tesla un amazon no tengamos miedo siempre con cuidado con cautela pero es ahí donde se hace dinero cuando retroceden en este momento esta tesla retrocediendo o ha estado retrocediendo es donde nosotros aprovechamos porque después queremos comprar un activo financiero cuando esto está verdecito como ahora muchos quieren comprar microsoft a los 410 donde no se debería estar comprando tu compra donde a ti te pega la gana eres dueño de tus decisiones y de tu capital pero acá es difícil que puedes seguir subiendo si pero se está muy buen número el día de hoy 410 430 440 si lo pidieras tocar buenísimo como hizo ayer a supermicrocomputer altísima y sigue más altísima donde la teníamos antes porque buenas proyecciones y buenos earners que también se puede repetir el día de hoy en esta que estás viendo en pantalla pero lo va a hacer no lo sabemos no sabemos cómo reaccionar al mercado si lo haces y estás dentro y estás especulando y esos 410 pues excelente por ti a sacar ganancias a sacar profit porque no es lo mismo 410 que haberle pegado por ejemplo a los 311 100 dólares de ganancia si hubieses operado ahí 100 dólares por cada acción cualquier retroceso en el mercado significativo es oportunidad para nosotros y no voy a cansar de decirlo porque a veces nos desesperamos pensamos que un activo financiero ya nos dejó y compramos ahí arriba no ten paciencia ten paciencia brother acá esto es paciencia ok seguimos vamos a revisar a Ixi muchachos otra que nos ha dado oportunidad por lo menos para hacer trading ok Ixi donde la tenemos a esta hora la tenemos acá la zona de los 70 donde se ha operado Ixi los 60 por debajo de los 60 58 sacaste ganancia a partir de los 88 muy buena ganancia te dio entonces hoy estamos ahí operando ya operaste los 68 este movimiento sigue siendo bajista otra zona que podemos estar vigilando la parte baja que hizo en 2020 los 30 para hacer nuestro segundo movimiento si ahí lo queremos hacer Enfast Energy 109 si tú te sientes cómodo te has sentido cómodo hacerlo en los 103 105 107 que he estado tocando para trading pues ahí está sonita interesante si nos viene a tocar la zona de doble piso a partir de los 74 tendríamos que estar haciendo ahí podríamos hacer nuestro segundo movimiento Enfast Energy ok revisamos Disney también muchachos que la tenemos cerca 96 Disney la zona del cruce a partir de los 92 los 90 nos vamos a la 200 la zona de los 89 que ya operaste es 88 si no seguimos buscando 85 84 que también es una zona interesante pensando a largo plazo revisamos también donde tenemos Nike esta si la estamos vigilando porque ahí hay oportunidad ok ahí hay oportunidad 103 en resistencia en este momento Nike le hemos tenido los 110 Pfizer 27 retrocediendo también zona si te gusta los 27 o si no vamos a la zona de los 25 zona de los 22 que también estamos vigilando que otra compañía está presentando Ernest hoy en la tarde Starboard Starboard ya está adentro de los 91 si te gusta yo estoy buscando los 90 por debajo de los 90 si lo viene a buscar después de los 100 excelente si no y lo presenta bien brother vámonos a los 96 vamos a la zona de los 100 superando esos 100 si nos deja un gap alcista si se acerca a su fair value de los 106 pues excelente si tú operaste que los 91 no se ven nada mal ok si tiene una corrección fuerte y se acerca a las horas de los 90 88 87 pues ahí estaríamos operando es la zona que a mí me gusta ok otra compañía que voy a estar presentando Skyward Solution en la tarde vamos a ver cómo lo hace Skyward Solution esto es 5G 106 si presenta bien está la tarde de los 85 la zona de los 93 si te presenta bien y te viene a tocar la parte alta de ese rango 114 la zona de los 120 si querés saca gananza si no acompañas el movimiento cualquier retroceso a los 93 a los 85 por lo menos un movimiento de rebote es lo que vamos a ir a buscar también está presentando Electronic Or vamos a ver cómo lo hace Electronic Or 138 si tú estás ahí apostando a esos Sony siempre con cuidado con gestión de riesgo porque si lo presenta bien nos puede superar el doble techo de los 147 dependiendo de cómo presente y cuáles son sus proyecciones porque si lo falla a los 117 por debajo de esos 117 vamos a ir a buscar oportunidad ok otra compañía que va a estar presentando AMD uff AMD vamos a ver qué nos dice Inteligencia Artificial muchachos 177 si presenta bien nos acercamos a la zona me gustaría los 200 para AMD si no y viene a retestear la 20 pues oportunidad para rebote la zona de la 50 135 130 todas las zonas son para operar pensando a largo plazo pero si estás adentro y presenta bien seguimos acompañando o sacamos ganancia otra que va a presentar va a ser esta aplicación que te ayuda a encontrar pareja déjame ver MTSH el símbolo para esta match group la zona de los 37 94 si lo presenta bien que te dé por lo menos los 42 la zona de los 44 si lo falla comenzando para rebote para un posible rebote entrar y salir 30 o la zona de los 27 entramos rebote salir de ahí si no te gusta porque esto es bajista esto sigue siendo muy bajista o estás comprando esto porque esto piensas que ha venido a tocar que que toco esto los 181 complicado complicado que lo puede hacer aquí nada está escrito en piedra cualquier cosa puede suceder te puede tocar los 200 300 dólares pero va a ser complicado muy complicado esto sigue siendo bajista ok sigue siendo bajista el cruce que quiere hacer acá el cruce alcista sería interesante por lo menos esos 48 si lo presenta bien y estás adentro pues excelente si lo presenta mal buscamos oportunidades a los 30 31 la zona de los 27 es una zona que estaría interesante para operar esto ok yo esperaría los números primero si estás adentro pues excelente si lo presenta bien tenemos también canadian pacific kansas city limits la zona de los 78 49 esto es transporte trenes zona interesante a partir de los 69 si estás adentro y presenta bien puedes sacar ganancias porque siempre digo para arriba es fácil todo para arriba todos estamos felices aplaudiendo como una foquita pero el problema es para abajo el problema es cuando esto se viene hacia abajo es que no hayamos que hacer recuerda operar los trenes es complicado moneda al aire billete a lotería no sabemos cómo va a presentar una empresa ni mucho menos cómo se lo va a tomar el mercado y esto ya parezco un disco rayado diciéndote porque es así nadie sabe cómo va a presentar una compañía complicado brother complicado nosotros hemos apostado para que veas que a veces la jugada nos ha salido muy bien y a veces la jugada ha salido muy mal y tenemos que seguir inyectando dinero para reducir esa pérdida tenemos nubank zona de los 8.33 presenta ganas pronto por lo menos la 200 la zona de los 7.52 esto se trae de los 3 de los 4 dólares 5 dólares acá en la zona de los 9 si es tren que estás haciendo sacamos ganancias si es a largo plazo pues déjala correr ojalá que te dé el doble techo de los 12.21 que sería una zona interesante Celsius que está ahí a la 200 zona técnica a la 200 si te gusta o a la 200 si no buscaríamos la 50 la zona de los 47 por debajo de esos 47 dólares ok JetBlue muchachos 5.37 si estamos a largo plazo aún tenemos oportunidades si estás a largo plazo eres un inversor a largo plazo a largo plazo que es 5, 6, 7 años en JetBlue tenemos oportunidades a largo plazo gestión de riesgo siempre Coca-Cola no Coca-Cola no Coca-Cola ya te lo dio la zona de los 52 51 Johnson & Johnson buscando oportunidad en Johnson & Johnson la zona de los 148 Lemonade este billete de lotería este billete no salió bien los últimos Sharnies se le pegó a partir de los 10 y sacaste ganancia entre los 17 a la zona de los 20 vamos a ver cómo lo hace esta vez ok vamos a ver si le damos nuevamente a Lemonade otra entradita ahí de trading apostando a estos Sharnies si le va bien pues sacamos ganancia a los 20 superando los 20 si le va mal pues vamos a esperarlo a los 10 podemos especular un poco ahí no significa porque yo lo voy a hacer que tú lo vayas a hacer también no 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 ok no se recomienda seguir operaciones de terceros por favor tenemos a Lucy 3 de 61 uy brother si es trading lo que estás haciendo ahí está la 50 3 de 91 si es trading ¿qué hace? ¿qué hace el que hace trading? sacar ganancia en una resistencia en una zona de conflicto ok porque lo que antes era un soporte se está convirtiendo en una resistencia de esos 3 de 62 la 50 también está cerca ahí pero si tú quieres a Lucy para largo plazo pues no haces nada acompaña pero después no lo estemos lamentando si Lucy viene a tocar otra vez los 2.56 lo mismo Rivian ok lo mismo Rivian donde tenemos a esta ahora Rivian a partir de los 16.12 sonita de los 11.80 que se operó la sonita de doble piso a partir de los 15.26 también especulando que a esto le vaya bien a largo plazo Palantir estamos buscando la 215.44 Paypal 62 perdiendo los 200 nuevamente zona entre los 59 56 zona que podemos operar para continuación de este movimiento que quiere hacer si no pero vamos a tendenciar si quiere ser conservador a partir de los 52 dólares Roblox 39 nada Roblox es acá la zona de los 25 es la zona para nosotros QSR ahí es acompañarnos a sacar ganancia para QSR la zona la tenemos a partir de los 61 RNG 36 esto le pegaste a los 25 26 sacar ganancia sacar profe siempre y cuando tú así lo decides ok no solo porque yo digo sacar ganancia sacar profe y tú lo vas a hacer todos los días y tú ya sacaste lo que tenías que sacar entonces ahora estamos manitos abajo porque no podemos estar sacando ganancia todos los días te vas a quedar sin nada ok ya tienes un 30 tienes un 40% cash tranquilo manitos abajo a esperar retrocesos en el mercado tenemos a DUPO un símbolo DD 63 no sé si te gusta ese 63 para una especulación un movimiento a los 70 la zona interesante que me gustaría que fueran los 50 por debajo de esos 50 si a ti te gusta ahí por rebote gráfico semanal por debajo de la 200 la mensual también por debajo de la 50 cuidado voy muchachos acercándose a los 200 que puede ser una oportunidad para nosotros los 200 o la zona de los 198 193 que también estamos buscando 180 una de las mejores zonas ojalá que nos deje los 180 cruce bajista que va a ocurrir acá y tú sabes por qué está cayendo esto ok por el problema en sus aviones 737 MAX 9 también revisión los 737 MAX 7 también revisándolos en este momento ahí está 200 si te gusta por debajo de los 200 o los 180 ok pero ya está en una zonita donde se empieza o se puede empezar a hacer algo revisamos también iRobot iRobot que la estamos siguiendo de cerca muchachos vamos a ver cómo lo está haciendo a esta hora iRobot para especular a los 15 muchachos por debajo de los 15 gestión de riesgo siempre y esto no es ninguna recomendación de compra porque también te puede venir a tocar los 7.21 cuidado aquí es por si esto encuentra algún comprador más ok porque Amazon ya se hizo a un lado muchas trabas en Unión Europea también pasamos a revisar los datos de empleo muchachos oferta de empleo saliendo por encima de las estimaciones estaba esperando 8,7 millones puestos de trabajo disponibles para diciembre y tenemos 9,026 millones por encima de las estimaciones que significa esto mercado laboral fuerte que va a decir la receta federal con estos datos confianza al consumidor por la conference board 115 está buscado sale a 114,8 mañana tenemos ok trabajos del sector privado puestos de trabajos para enero ok estas son de diciembre las ofertas pero los datos de empleo que recibimos mañana ya son para enero del privado y del gobierno ok vamos a tener una idea mejor de cómo está el mercado laboral y en pantalla tenemos al SP500 4,922 pequeño retroceso esto sigue siendo el Sista ok movimientos que estamos buscando pegadito a esa 20 también para el Nasdaq al Sista 17,552 Dow Jones al Sista 38,268 pero que no se extrañe un retroceso a la 20 incluso hacia la 50 y es lo que vamos a ir a buscar BTC ya para irnos despidiendo muchachos BTC lo está haciendo también interesante el movimiento eso es 43,507 estamos sobre la 50 este movimiento es Arcista esperemos que nos lleve a los 45 a la zona de los 46,300 para sacar ganancias o si vas a largo plazo seguimos seguimos hasta donde nos lleve el movimiento largo plazo hay que respetar largo plazo hasta donde nos lleve brother hasta donde nos lleve BTC si extrañe pues sacamos ganancias reducimos ok por lo menos sacamos el 50% de ese movimiento si no déjalo correr bro déjalo correr y si esto viene a tocar 39,38 los 37 que es pegadito a la 20 semanal seguimos acumulando de poco a poco que no se nos olvide también revisamos Samara 18 seguimos con el movimiento Río también seguimos con el movimiento 11 arriba la garasta a partir de los 9 10 déjala correr si no seguimos buscando la zona de los 8 con 62 ok primer movimiento a partir de los 9 con la zona de los 8 75 segundo movimiento va entre los 5 y los 3 con 42 segundo movimiento ok recuerda Mara y Río son moneda al aire porque estas compañías están minando menos BTC están generando más pérdidas que ganancias esto es billete de lotería porque esto como estamos viendo se mueve a como lo haga BTC cualquier movimiento hacia arriba BTC va a sacar ganancias cualquier retroceso BTC hacia abajo nos venimos a Mara o a Río buscamos oportunidades para estar dentro ok también revisamos a Lulululo 486 ahí no se hace nada buena compañía que lo está haciendo interesante la dejamos hasta acá que yo cito me lo bendiga cada uno de ustedes pendiente los sonidos en la tarde Microsoft y Google cualquiera de estas nos da una mala orientación es oportunidad para nosotros cualquier retroceso y no vamos a estar diciendo solo porque pierden los sonidos que la compañía nos sirve es lo que buscamos una proyección mala unos sonidos malos para que nos dé esa oportunidad cuídate mucho que Dios te bendiga gracias por estar ahí gracias por comentar gracias por suscribirte se te agradece de corazón fuerte abrazo muchachos gestión de riesgo que aún hay oportunidades en ciertos sectores y también seguimos acompañando el movimiento cuídate mucho que Dios te bendiga gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video